Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Este es tu amigo Tony Miskatonic y el tema de hoy es... El príncipe Harry sufre una derrota. Así es, mis estrellas. El príncipe Harry perdió hoy en su segundo desafío legal contra el Ministerio del Interior Británico por la negativa de este último a permitirle pagar por la protección de la policía metropolitana cuando se encuentre en Gran Bretaña. El duque de Sussex buscaba el visto bueno del Tribunal Superior para asegurar una revisión judicial sobre una decisión de que no se le debería permitir pagar por su seguridad. El hijo menor del rey fue despojado de la seguridad policial garantizada cuando él y su esposa Meghan Markle renunciaron como miembros de la realeza y se mudaron a Estados Unidos en 2020. Cuando se le dijo que ya no calificaba para esta protección, Harry se ofreció a pagarla personalmente. Fue esa decisión la que Harry decidió impugnar en los tribunales, ya que creía que se le debería haber permitido pagar, de la misma manera que los clubes de fútbol pagan a la policía para mantener el orden en los partidos. Pero en su fallo, el juez Chamberlain le negó al duque el permiso para presentar el segundo desafío legal contra el Ministerio del Interior Británico. Esto se da a conocer después de que los jefes de la policía metropolitana le dijeran al tribunal que sus oficiales no son armas de alquiler para los ricos y famosos, alegando que permitir que Harry pague por la protección de los oficiales, potencialmente armados, sentaría un precedente inaceptable. A principios de este mes, el equipo legal de Harry solicitó presentar un caso sobre las decisiones tomadas por el Ministerio del Interior y el Comité Ejecutivo para la Protección de la Realeza y las Figuras Públicas, conocido por sus siglas RAVEC, que es competencia del departamento. Esto en diciembre de 2021 y febrero de 2022. El duque había querido mantener, cuando estaba en Gran Bretaña, el Escuadrón Armado del Comando de Protección Real y Especializada, que lo protegió cuando era miembro de la Realeza antes de su amarga disputa con su familia. Pero el Ministerio del Interior, oponiéndose a la afirmación de Harry, dijo que este grupo, conocido como RAVEC, consideraba que no era apropiado que las personas ricas compraran, entre comillas, seguridad de protección que podría incluir oficiales armados, cuando había decidido que el interés público no justifica que alguien reciba tal protección sobre una base financiada con fondos públicos. Los abogados de la Policía Metropolitana, una de las partes interesadas en este caso, dijeron que el RAVEC, o Comité Ejecutivo para la Protección de la Realeza y las Figuras Públicas, había sido razonable al encontrar que es incorrecto que un organismo policial ponga a los oficiales en peligro tras el pago de una tarifa por parte de un particular. Por su parte, el equipo legal del duque de Sussex argumentó que la opinión de RAVEC que permitir el pago de la seguridad de protección sería contrario al interés público y socavaría la confianza del público en la Policía Metropolitana. No podía conciliarse con las reglas que permiten expresamente cobrar por ciertos servicios policiales. Pero en su fallo, el juez Chamberlain dijo, A mi juicio, la respuesta corta a este punto es que RAVEC no dijo que sería contrario al interés público permitir que las personas ricas paguen por los servicios policiales. Se puede dar por entendido, dijo el juez, que el artículo 25, fracción primera de la Ley de Policía de 1996 a la que hace referencia, prevé expresamente el pago de algunos de esos servicios. Su razonamiento se limitó estrictamente a los servicios de seguridad de protección que caen dentro de su ámbito de competencia. Refiriéndose el juez a los servicios especializados de protección que requiere Harry, mencionó, esos servicios difieren en su tipo de los servicios policiales prestados, por ejemplo, en eventos deportivos o de espectáculos, porque implican el despliegue de agentes especializados altamente capacitados de los que hay un número limitado y que deben ponerse en peligro. El razonamiento de RAVEC fue que existen razones políticas por las que esos servicios no deberían estar disponibles para el pago, aunque otros sí lo están. Y agregó el juez, no puedo detectar nada que pueda decirse que sea irracional en ese razonamiento. Se despide tu amigo Tony Miskatonic y te deseo un buen día. Y finalmente, gracias a Marley González por apoyar este canal con su membresía. Muchas gracias Marley.